Hola chicos y chicas de YouTube, ¿cómo están? Yo soy Frida Yone, otrimicornios Como ustedes me quieren llamar, en el video de hoy se trata Vamos a cantar la canción de Luisa Fernando W, mi regalo Acá, bueno, acá tengo el anujito de triangulito El collar de cerca También tengo uno de pirata, dos de dos perlas, o sea, perlas comunes Pero no son originales, obvio Y uno de pato También me compré slime Acá están, mirá Porque había una feria y me compré el hotel Bueno, ahí tiene más color por adentro Y este tenemos así El de abajo es el mío Bueno, acá está el anujoso Mirá, mirá ¿Acá? ¿Llega? ¿Qué es lo que se llama? ¡Cállense! 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 Como les contaba Espérenme ¡Cállense! ¡Cállense! Antes de empezar este video todo se tiene que suscribir, activar la campanita y darle muchos, pero muchos, pero muchos, pero muchos, pero muchos likes Me suficí con chocolate porque estaba comiendo un helado No, no tengo más Aguaña, así No, así no A la canción de karaoke la saqué de un karaoke que se llama Azul Mejé, no sé el nombre, pero algo de azul, así Porque estuve buscando otra música con karaoke, pero no la pude encontrar, así que bien de azul porque es como que yo los anillos me los pongo así Solamente no me gusta poner números así como en revés, así que vamos a empezar Voy a empezar a grabar Azul MC Esa vez es el celular Tantas cosas que no reconté, que no parece casualidad Haberte encontrado otra vez Haberte encontrado otra vez, justo en el mismo lugar, como debe ser el que camina Ya no sé celular en esta isla Yo sabía, yo sabía que me habías dejado una pista Nunca más voy a soltar tu mano, nunca más Sé que Dios me mandó mi regalio Pa' que se me jure tu mano, mando tus besos de nuevo, hoy vuelvo a sentir mi mano, voy a reconocerlo He sido caprichosa, un día quiero algo, otro y otra cosa, no soy de enamorarme Pero de eso que duraba, quizás lo era lo que yo necesitaba Tus manos dudando a mi espalda, sentí cosas que pensé que no existían Un amor de cine, si me quieres dime, no te guardes nada, que es libre y libre Nunca más voy a soltar tu mano, nunca más Sé que Dios me mandó mi regalio Pa' que se me jure todo malo Mando tus besos de nuevo, hoy vuelvo a sentir una norma Quizás amé a quien no debí amar Tomé una decisión fatal Pero lo miro en tus ojos Sigo siendo forever con todo Soy tu ángel de victoria Te lo dije, ya no es un secreto Soy la foto que no borras No el primero, pero sí el último beso Tantas cosas que no te conté Que no parece casualidad Haberte encontrado otra vez Justo en el mismo lugar Como debe ser que camina Ya no soy chula en esa isla Yo sabía que me habías dejado una pista Nunca más voy a soltar tu mano Nunca más Sé que Dios me mandó mi regalo Pa' que se me jure todo malo Mando tus besos de nuevo Y vuelvo a sentir mi hermano Bueno, hasta que si te gustó dale un like Bueno, voy a mostrar mis anillos Este de triangulito, de pirata, de patito Y dos de perlas Ah, también compramos unicornios Un monito Y un bebé Y compramos nueces de bombones de nueces Que estaban riquísimas Sí, ya sé También esta ranita que me encantó Y soy con pijama porque Como pueden ver Ya es de noche Bueno, si te gustó dale un like Y suscríbete No olvides de dejar Toda Slim Sí, se lo mostré No olvides de dejar La canción que querés que cante En los comentarios Que eso es lo que voy a cantar Si sos el primero Vas a tener más suerte De que te ponga un corazón Te saludo en un video Y cante la canción Chao Hasta la próxima Adiós